El astro del fútbol brasileño Ronaldinho visitó el Estadio Centenario de Morelos acompañado del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado. Allí participó en una exhibición en la que la magia que lo caracteriza con los pies estuvo presente. El brasileño, que pasó por equipos como Barcelona, Milán y Paris Saint-Germain, firmó por jugar un par de partidos amistosos en México ante combinados de exjugadores estelares de la Liga Mexicana. Allí, cuando le preguntaron sobre Lionel Messi, no se mostró de acuerdo con el calificativo del mejor de la historia. A mí no me gustan las comparaciones. Hay muchos, ¿no? Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Romario. Creo que cada uno ha sido el mejor en su época. Y en su época, Messi es el mejor. Blanco, uno de los referentes históricos de la selección mexicana, se mostró agradecido con Ronaldinho por llegar hasta México. Y esperemos, como te digo, que la gente asista y que la gente pase un rato muy agradable. La verdad que es muy difícil tener unas personalidades como la de Ronaldinho. tengo una muy buena relación con él y el cual estamos muy contentos que está aquí, ¿no? Ya ves el recibimiento de la gente que creo que todos lo admiran por su gran trayectoria, por su gran trabajo que hizo como futbolista, con la selección brasileña, con el Barcelona. Y la verdad que nos da tanto gusto que está aquí. Ronaldinho, en sudadera y bermudas, peloteó cerca de 20 minutos para después pasar al Palacio de Gobierno, en donde tuvo una cena privada con Coactemoc Blanco.